¿Qué es la rampa digital? Nosotros somos de CERTI y Ceibal, y lo que estamos haciendo en realidad son valoraciones de estudiantes, estamos valorando como la accesibilidad de los equipos, para ver si requieren algún tipo de rampa digital, que son dispositivos que facilitan el acceso a las laptops y a las tablets de Ceibal. Así que la rampa digital está orientado al manejo de la tecnología, principalmente a los equipos informáticos, a las tablets, para sostener las notebooks, estamos hablando de eso. Exactamente, la rampa digital es un dispositivo, digamos, accesorio a la laptop o a la tablet, que puede ser un tipo de mouse, un tipo de teclado, un soporte, que lo que permite es facilitar el acceso cuando es necesario. ¿Es fácil la instalación para la persona? Sí, en general la mayoría solamente requieren enchufarse o conectarse a la laptop, y son fáciles de utilizar. Bien, y en esta primera instancia, en el balance, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, hemos realizado ya no sé cuántas valoraciones hasta ahora, pero bueno, sí hemos entregado ya, o sea, se va a solicitar alguna rampa, ya un teclado, por ejemplo, un teclado de alto contraste, le decimos nosotros, que es un teclado un poquito más grande, con las teclas, con otros contrastes. Y bueno, después, no sé qué... Bueno, y como conclusión, bueno, buenos días, como conclusión que nos vamos satisfechos con el estar hoy por aquí, porque vemos que con esto de entregar la rampa a los jóvenes y a los niños que están asistiendo, nos aseguramos de que puedan acceder al dispositivo, que es nuestro principal objetivo, que se entregue un dispositivo con la posibilidad de acceso y de uso para los estudiantes. Así que, muy bien. Bien, y estamos observando que también están con la valija viajera, ¿qué significa? Bueno, la valija viajera es lo que contiene las rampas, ¿verdad? Ese es el nombre del proyecto y con esto, con lo que nos trasladamos, con las rampas para evaluar. Luego de una evaluación, se solicitan las rampas y los estudiantes van a recibirlas sin costo, junto con el dispositivo adecuado. Bien, y los datos, ¿lo están transmitiendo maestros, diferentes docentes de aquí de Taguarembú? Sí, por supuesto. Hay equipos en primaria, en secundaria, en UDI, que están formados y que nos están acompañando, están participando aquí con nosotros del encuentro de valoración. ¡Gracias!